y hola chicos estamos acá en otro vídeo más soy Nick Strange estoy muy mal de la voz claramente se nota que estoy muy mal de la voz pero no importa papá acá venimos acá venimos a ver G-Hulk por favor que aparezca Daredevil por favor que aparezca del Daredevil por favor a ver para que te dormís porque me sentía mal de la garganta por favor que salga Daredevil no piola nooo que parezca Daredevil loco che el CGI no está tan mal igual así no se ve nada mal el CGI posta no se ve nada mal ¿y Matt? ¿y Matt Murdock? ¿tienes que estar por ahí por la boda loco? ¿tienes que estar ahí por la boda loco? ok ¿Mad Murdock? ¿Mad Murdock? no la pucha digo oh este es el clip la maleta esa que está ahí este tipo raro raro nooo bueno este esta subtrama me aburre de acá a China por favor que no veo a Matt Murdock por ningún lado loco no lo veo por ningún lado eh Bruce oh 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 Acción, 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 no sé, no sé, como que no, no me tomo en serio nada de lo que pasa, pero para nada, no sé, no sé, no, no, no logro conectar con esto. Y ahora se va a poner alegre, no sé, era previsto de acá de la China. Amigo, esta serie, ¿dónde está The Revy, loco? Si por lo menos lo que estoy viendo me interesaría, me daría exactamente lo mismo, verá The Revy o no. Ok, esto, esto sí se está poniendo interesante. Walter Jennifer, ¿qué es esto? ¿Está listo? Ah, sí, ah, esa es la página. Ok, ese es el artefacto con el que la dañaron. El líder. Más monstruos. No apareció de The Revy. Amigo, ¿qué serie de miércoles, loco? Amigo, ¿qué serie de miércoles, loco? Lo único bueno que tiene es el final, que da por fin un cliphanger en su historia y ni aparece de débil. Chupame, pero... Dejate joder. Dame una cena post créditos, por favor. Dame una cena post créditos, por favor. Dale, la necesitas, la necesitas. Este capítulo, este capítulo la necesitas. Ok, me aburrió, o sea, el capítulo no me interesó, la historia que nos contó no me interesó, tampoco me dio gracia. Y lo que sí estuvo bueno fue el final, lo del tema de que se viene, para mí el líder, supongo, espero, con lo de su ADN, con lo de los demás hulks, hulks, los demás monstruos que se vienen. O sea, es un muy buen cliphanger, muy buen cliphanger para mí en lo que es su historia. Porque yo quiero ver más sobre cuestiones relacionadas a monstruos de Hulk y al líder, y quiero ver mucho de eso. Pero la historia, caca. Esperemos que se pueda, interesante a partir de ahora, que ya dejen de lado los casos de abogada. Que ninguno interesa, ninguno. Pero esto ya, a mí, va, qué sé yo, a mí no me da gracia. El humor es muy subjetivo el humor. Y a mí, personalmente, no me da gracia. No sé, los chistes, no conecto con los chistes de G-Hulk, no conecto en general con los personajes. No me voy a meter en lo que es la trama de G-Hulk, porque al fin y al cabo es una comedia. Aún así, no por ser una comedia, significa que tenga que tener una trama tan simple, tan sosa, y que prácticamente no vaya a ningún lado. Sí hay cierto avance con el tema de que la están persiguiendo, que la quieren matar, y con el tema de la sangre de ella. Sí hay cierto avance con eso en la historia, pero tampoco es la gran cosa, sinceramente. Me la baja, pero una banda. Así que nada, yo creo que los casos es para mostrar que los poderes son un problema. Y muchos se aprovechan de eso. Sí, qué sé yo, para mí no lo hacen de una manera correcta. No es que el capítulo no me gustó porque no apareció a Matt Murdock. No, no me gustó en sí el capítulo.